No te vas a dar porque es verdad Que tal vez soy un poco senoso Por más, con tus besos Capacitán, papá Si te pido, si te llamo Y en el sienso, si te sientas Todo lo digo, yo siento Te conozco, aquí cerca de la distancia Reconozco, tu flagancia Tu bonito en el pelo Tu bonito en el día de nuevo Aquí cerca de la distancia Reconozco, tu flagancia Tu bonito en el pelo Cuando me miras, me marco Gracias Vaya, nena, con tu Soy de la distancia Aquí cerca de la distancia Reconozco, tu flagancia Y en el pelo Cuando me miras, me muero Hace tiempo ya no tengo Más malas Te quiero ser marido Y no estás Hace tiempo ya se me muero ¡Gracias! 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 ¿Cómo están todos? Estamos transmitiendo en vivo, ¿eh? Esto es lo que es el acústico de Koti que le encontrábamos ayer, así que a toda la gente le mando palitos que quedan. Gracias por estar con nosotros siempre. Faltan unos minutos, ¿no? Buenas noches. Qué placer estar aquí junto a todos ustedes. Desde ya agradecidos a toda la gente que ha venido. Muchas gracias por estar aquí. Ha quedado un montón de gente sin poder venir y eso es muy lindo, porque es el cariño que todos ustedes nos demuestran siempre. Así que, bueno, este acústico lo hemos preparado para todos ustedes, para toda la gente que ha venido a pasar este momento lindo y ojalá que lo disfruten. Así que le quiero agradecer a cada uno de ustedes, a toda la gente que ha venido. Y quiero que disfruten, quiero que lo compartan con nosotros algo diferente, algo que no hacemos cotidianamente nosotros. Pero bueno, gracias por permitir la posibilidad de poder hacerlo aquí esta noche. Así que, este aplauso que sea fuerte para todos ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡10! ¡Cállese nosotras! ¡Gracias! el amor de la cuesta mi canción para pasar un crimen jamás el sol Me ha sacado, distraído y nada estoy Siento que te estoy perdiendo Quiero tarde ser a la resolución Y no pido más, y otra cosa más que perder Quiero tarde ser a la resolución Y no pido más, y otra cosa más que perder Quiero tarde ser a la resolución Y no pido más, y otra cosa más que perder Quiero tarde ser a la resolución Y no pido más, y otra cosa más que perder Quiero tarde ser a la resolución 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguro Maestro! ¡Comparos! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a estar grabando mi primer DVD, el Digo. Así que van a estar todos los invitados del Ángel Marluchino. Así que les mando a todos. Espero que nos puedan afrontar en este evento, quizás, que sea un importantísimo para nosotros. Les deseo muy agradecer. Gracias a ustedes. Próximo sábado, día de septiembre, 21.30 horas. Después les vamos a informar a través de las redes sociales y a través de la propaganda que van a ir filando. ¡Vamos a continuar andando! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! Tú sabes que... ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, tuve la posibilidad de estar también en Córdoba, de saludarlo y la verdad que para mí fue algo muy importante Y muy lindo también cumplir en los orizones Esta canción, yo creo que se levanta si ustedes la cantan con un amigo Así es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Me vamos a...? ¡Bueno! ¡Hasta la sección! ¿Más allá de mi carnaval? ¡Más allá de mi carnaval! ¡Qué! ¡Qué! Una letrita con la defensa de saludo para la luz Y momento en esa precita no la comida, me... Un beso, un beso, un beso, y un beso, y un beso, de mucho amor Tiene que vivir a mi reto en tu madriete Si soy de esa, no tengo dinero ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 De todas las apostas De todo lo que existe Es solo el amor Todo lo que te atrarte Esta noche es tu amor Sentirnos di父no Sentirnos con tu monstruo A la vergüenza Todas las maneras Est eins de tres Estas armas Estas armas Estas armas Estas armas Estas armas Lamped— Estas armas Estas armas ¡Suscríbete al canal! 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 Aís, con la voz sin llan y no hay pero no conmigo ¡Oh, oh, oh! Mi amor de la libertad Mi amor de la resta Y teaspoon de tu basura Y una flecha Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.